Doctrina Bíblica para poder compartir con todos ustedes diferentes tópicos, diferentes temas bíblicos. Y ese es precisamente el esfuerzo que se hace para llevar a cabo estas transmisiones. En esta ocasión quisiera tocar un tema que nos afecta absolutamente a todos. Y cuando digo a todos, incluye a este servidor y todo aquel que me escucha y ve. Si el video es compartido, pues de igual manera. Pero este tema tiene que ver directamente con todos los creyentes. No me refiero básicamente a los que todavía no han llegado al Señor, sino a los que estamos, ¿verdad? Habiéndonos convertido, ¿verdad? Entendemos que estamos viviendo la vida cristiana día tras día. Quiero advertir que vivir la vida cristiana no es nada fácil. Es complicado ya. Pedro decía, ¿verdad?, de que el creyente termina salvándose con gran dificultad. Y decía Pedro, ¿y si el creyente se salva con dificultad, a dónde queda el limpio y el pecador? Todavía mucho más complicado, aunque pareciera que lo tiene todo. Puede ser que sea alguien millonario, que no tiene ningún problema. Pero en realidad no se refería al tema de recursos materiales, sino precisamente a cómo vivimos el día a día. Nuestra moralidad, nuestro buen proceder, y cómo Dios quería que viviéramos. En cuanto a los creyentes, ya decía Pedro, no es nada fácil, ¿verdad?, porque tenemos que estar luchando constantemente con diferentes enemigos, que en su momento, en algún momento más adelante podemos tratar, pero tenemos que luchar, ¿verdad?, contra el adversario del Señor, que precisamente es el significado de Satanás. Satanás significa adversario, ¿verdad?, en hebreo. Y ese es el primer enemigo. Satanás, sacó las uñas, ¿verdad?, desde que engañó a Eva en el Jardín del Edeño. Y luego tenemos otro enemigo que es precisamente el mundo, ¿verdad?, el mundo y sus luces, el mundo y sus atractivos, ¿verdad?, que también puede, puede, es un enemigo formidable que puede obligarnos. Y también tenemos un último enemigo, quizás el más feroz de todos, que somos nosotros mismos, nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, nuestro ego, nuestra voluntad, nuestro deseo de querer hacer las cosas independientemente de Dios. Eso, ¿verdad?, también no es nuestro enemigo. Yo creo que quizás es el enemigo más traicionero. Es lo que entendemos como el viejo hombre. Que el viejo hombre toma, toma, aparece a la luz cuando el hombre espiritual, el hombre renovado, ¿verdad?, nace en nuestras vidas el día que nos convertimos. Y ahí es donde aparece, porque está escondido el viejo hombre, de lo que hemos sido siempre, y de repente se encuentra, ¿verdad?, que tiene un hombre, ha nacido aquella persona, un nuevo hombre, y comienza a partir de ese momento un conflicto espiritual que durará toda la vida hasta el día de nuestra muerte. Quiero hacer esta introducción porque a lo que vamos a leer precisamente, lo que queremos tratar el día de hoy, queremos poner ese equilibrio. Así que resumo diciendo que no es nada fácil, ¿verdad?, en absoluto, vivir la vida cristiana. Muchos comienzan bien, avanzan, pero el mundo se vuelve todavía más atractivo. Hay más luces, hay oportunidades, incluso oportunidades de crecer materialmente, viajar, quizás, conocer otras personas de otros países, en fin, y poco a poco va perdiendo el interés acerca de la Biblia, acerca de congregarse, en fin, y lo ve como algo aburrido, lo ve quizás y comienza a sentir que aquello no es tan emocionante como se había creído, y comienza a desviar paulatinamente su recorrido hacia el mundo. Esa es la lucha que tenemos todos creyentes. Y otros, desde luego, ¿verdad?, después de llegar al mundo y terminar golpeados por el mundo, entonces tienen que regresar de nuevo. El Señor tiene compasión en todos nosotros y nos permite regresar de nuevo al redil. Lo que pasa es que si queremos volver a salir del redil, pues ya el pastor va a tener que quebrarnos, ¿verdad?, una de las patas, como hacían los pastores, ¿verdad?, en el Medio Oriente, los que pastoreaban ovejas, para que a la oveja les sea más dificultuoso salga del redil. Es mejor quebrada, que con sus cuatro patas pueda recorrer los campos y ser acechada por las fieras del campo. En fin, quiero pues decir en conclusión de que vivir la vida cristiana no es fácil. Tenemos que luchar con todo eso. Pero también hemos leído que el Señor ya venció al mundo, ya venció al sistema, ya venció al enemigo de nuestras almas, ya venció a Satanás, a las huestes del mal. En Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 15 al 23, nos dice con claridad de que las huestes del mal dependen del Señor. Todas las autoridades que existen en las regiones celestes, ¿verdad?, harán única y exclusivamente la voluntad del Hijo. Y pues desde luego hay un imperio del Hijo en las huestes espirituales, ya sea del bien o del mal. El Señor tiene control absolutamente de todo. Y esa es una ventaja que tenemos. Y desde luego todas las herramientas que el Señor nos da al hombre espiritual para combatir a nuestro viejo hombre que está rivalizando con nosotros todo el tiempo. Bien, pero a pesar de todo esto, puede existir en la vida del creyente circunstancias en la vida en el cual, sin darnos cuenta, podemos paulatinamente decir una cosa y terminar haciendo otra. Y por eso decía que esto nos repercute a todos, es de interés para todos. Y para ello quisiera tomar precisamente la lectura de Isaías en el capítulo 1 a partir del versículo 10 que dice de la siguiente manera. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la gracia del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros ni los corderos ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfielaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No lo soporto. Cuando levanten sus manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos. Y luchen por los derechos de las viudas. Bien, en este texto, si nosotros vemos con cuidado, es sumamente curioso y llamativo ver en el versículo 10 de que Dios se refiere a los príncipes de Sodoma y Gomorra. Pero a esta altura, ¿verdad? Sodoma y Gomorra ya habían desaparecido. Básicamente, el libro de Isaías, estamos cerca ya de la invasión de los caldeos hacia Israel para lo que conoceríamos posteriormente la deportación de las élites políticos, religiosas de Israel hacia Babilonia. Entonces, ¿a qué le llama entonces Sodoma y Gomorra? Pues básicamente, fíjense bien, la calificación de esos nombres se la está dando a Israel. Sí, Dios llama a manera de Sodoma y Gomorra a Israel. Pero, ¿por qué lo llama de esa manera? Precisamente porque Israel, la población hebrea, se había acostumbrado tanto, precisamente, no solamente a hacer los sacrificios que dictaba la ley para la expresión del pecado, sino que también estaban acostumbrados a celebrar todas las fiestas que la ley hacía de ordenado. Bueno, mencionaré, al menos voy a mencionar tres, porque hay varias, ¿verdad? Está la fiesta de los tabernáculos, esa es una, que se hace una vez al año. Está también la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que es el día 14 del mes primero, el mes de Nizam. Inmediatamente después de esa viene la fiesta de los panes y levadura, llamada también y conocida como la fiesta de los panes ácidos. Y precisamente, por mencionado tres, pero hay muchas más, incluso se agregó otras, ¿verdad? Otras fiestas dentro del calendario festividad en hebreo, dentro de la vida nacional de Israel. Le voy a mencionar una, bueno, al menos dos. Una es Purim, ¿verdad? Que es la celebración que hacen los hebreos precisamente cuando, finalmente, en el libro de Esther, logra Mardoqueo, contrarrestar, ¿verdad? Las intrigas de Amán y logra salvar a la población hebrea de los edictos que Amán el malvado había logrado incitar al rey Azuero para que firmara decretos en contra de la población de Israel. Y finalmente, cuando logra la victoria de Israel, que por cierto costó, nada más ni nada menos que la cifra de 75 mil personas que murieron en esos días, ¿verdad? Los israelitas, al lograr vencer, logran establecer una fiesta que se llama Purim, la cual celebran hasta el día de hoy. Purim viene del hebreo Pur, que significa echar sueltas. Esa es por mencionar alguna. Y la otra, ¿verdad? Que se adapta más adelante es la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah precisamente se da cuando, después de la guerra de Roma-Cabeos, logran liberarse de los propios sirios, ¿verdad? Y finalmente logran retomar y reconsagrar, limpiar el templo. Y a partir de ese día, ellos hacen la celebración de Hanukkah. Pero todo eso, aparte, había la celebración del día de descanso, y había celebraciones de lunas llenas, y en fin, hay un montón de celebraciones que la ley mandaba, y otras que fueron agregando el pueblo de Israel. Pero el problema no era ese. El problema era que Israel celebraba estas festividades, iba al templo a sacrificar a los animales para expiar su pecado, con una apariencia de sobriedad, una apariencia de mansedumbre, de misericordia, cuando en realidad eran perversos. Y Dios conoce el corazón de todos. Y eso es precisamente lo que Dios recrimina de Israel. Les dice, miren, ¿verdad? Todo lo que ustedes hacen, aunque estén a ley, aunque lo hayan dicho, que parece que está bien, estoy harto de eso. Lo que yo quiero es su corazón, su corazón limpio. Eso es lo que yo quiero, es lo que Dios está reclamándole al pueblo de Israel. Y es curioso que la reclamación que Dios hace aparece en el capítulo 1 de Isaías. Isaías es básicamente las profecías que Dios le hace a Israel en función y en dirección, junto con Jeremías, hacia la deportación, hacia la invasión de los ejércitos de Babilonia hacia Israel. Pero en el capítulo 1, Dios da ya las razones por las cuales ha decidido llevar cautivo a Israel por 70 años. Y es precisamente porque su corazón no era conforme al corazón de Dios. De tal manera que le llama Sodoma y Gomorra. Y es aquí, hermanos, donde yo quisiera detenerme unos minutos más. Y es que también nos repercute a todos nosotros. Porque Dios lo que quiere en nosotros es nuestro corazón dispuesto, contrito y humillado para con Él. Para que hagamos, así como decimos, hagamos para que nuestro corazón y nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida, esté en consonancia precisamente con lo que nosotros predicamos de la palabra de Dios. No puede estar una cosa divorciada de la otra. Es absolutamente imposible. Porque si así fuese, entonces estaríamos entrando dentro del marco de referencia del reclamo que Dios le hace a Israel. Y nos podría llamar de cualquier otra manera, ¿verdad? Pero no puede ser. Es el momento de que todos vivamos, tengamos un estilo de vida que nos permita armonizar con lo que nosotros decimos creer, con lo que permita armonizar con lo que predicamos, con lo que sabemos. Porque solo saber no tiene ningún sentido. Saber es la primera parte. Hacer es la segunda. Y ahí es donde se complementa el ciclo que diferencia al creyente de los demás. Es por entonces este llamado de atención para este servidor, la palabra de Dios nos lo hace a este servidor y a todos los demás. Y es que tengamos un corazón con trito y humillado conforme al corazón de Dios. Las reglas del juego para tener una vida espiritual aceptable y saludable están en las Escrituras. Ahí están las reglas del juego. Basta conocerlas, basta aplicarlas. Y a pesar de eso, aunque hemos dicho al principio que Pedro decía que el creyente con dificultad se salva, con todo y todo, el Señor va a aprobar nuestra vida cristiana y nunca va a reclamarnos como lo hizo con Israel. Queda entonces pues esta meditación para todos aquellos de que podamos en algún momento determinado recuperar nuestras vidas y nuestras vidas cristianas aprobadas de los ojos del Señor. Y eso va para todos. Desde este servidor, para todos los demás. Dios los bendiga a todos. Y si hemos fallado en eso, pidámosle perdón al Señor y clameamos por su misericordia una vez más. Dios los bendiga y seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!